Ok, vamos, vamos a lo que vinimos, ahora es que, mira Charly, ok, agüita, ya pensaba que estaba nueva cerveza ahí para empezar. No, no, no. Vamos a seleccionar a los top 5 entrenadores del Bollywood en Puerto Rico del año 2011 al 2019, ok, de la pasada década, los entrenadores que vamos a estar del listado que los analistas recibieron para tomar la decisión de los top 5, los tienen aquí en pantalla, los voy a mencionar, son Carlos Núñez, Javier Gaspar, Xiomara Molero, Humberto Rodríguez, José Mieles, Luis Huichua Ponte, Yamil Torres, Epique Olasagasti, Quique Ruiz, David Alemán, Ramón Hernández y Milton Crespo. Vuelvo y repito, estos son entrenadores que se escogieron para este programa, no es que no hayan otros, obviamente, hay un montón de entrenadores en Puerto Rico y estos son entrenadores de la década del 2011 al 2019 que vamos a estar evaluando porque viene el Bollywood Fantasy pronto, mi gente, y ese es el año, la década que se va a estar jugando en el Bollywood Fantasy y esto es Fantasy Focus y comenzamos con estos análisis desde ahora. Así que, ladies first, damas primero, vamos con Shirley, dame tu número 5, Shirley, basado en tu experiencia. Basado en mi experiencia, de lo que hiciste, yo hice un pequeño research, me hubiese gustado tener el listado antes, pero wow, primero que todo, que son números, pero los números no valen nada porque aquí todos y cada uno de los coaches, entrenadores que se mencionaron, que están en este listado, tienen sus grandes cosas, ¿verdad? Y algunos que son más jóvenes que no porque no estén a lo mejor en mi listado no significa que no tengan mi respeto, como también, como dijo Miguel en algún momento, hay unos otros de muchos antes que también tienen una historia que no cabe en un papel. Pero bueno, según lo que pude encontrar, según mi criterio, según algunos que he conocido, pues yo voy a hacer trompa porque hay un número que yo tengo dos, pero bueno, es bien difícil, fue bien difícil porque de ese listado, de ese listado cuatro, ajá. Yo creo que este va a ser el programa más difícil para los panelistas, ¿verdad? Lo siento haberlos puesto en este, pero ustedes son los duros de esto. Dale, continúa, Shirley. Es bien difícil porque, por ejemplo, cuatro de los nombres que aparecen en el listado, cuatro, cuatro de esos coaches han ganado campeonatos y más de uno en la rama femenina y también en la rama masculina. Vamos a empezar con eso. Entonces, ahí uno dice, espérate, pero tienen que estar en el top five. Pero bueno, yo voy a decir que mi primer cinco es para David, David Alemán. Sí, pero él puede estar en cualquiera de los números. Pero obviamente, pues, entiendo que tiene no solamente como dirigente, sino líder, administrador del deporte, hace demasiadas cosas, ha hecho demasiadas cosas, ha ganado campeonatos tanto en la rama masculina como en la rama femenina. Hice mi asignación. Sí, muy bien. Y entiendo que también sigue activo, que eso también hay que aplaudírselo en el máximo nivel de Puerto Rico, que es en el Bolívar Superior. Así que yo entiendo que esa posición cinco y no por nada preferencial, pues será de a David. Muy bien. Con el gran David Alemán. Vámonos, Miguel. ¿Cuál es tu top cinco? ¿Tu número cinco? ¿Puedo tener dos en la misma posición? ¿No puedo tener dos? No. Mira, yo concuerdo con Sherly, pero yo tengo a la vivo, no hace esta posición, ¿verdad? En esto. Yo considero que Javier Gaspar es el número cinco. Ok. Javier Gaspar ha ganado campeonato en la rama masculina. Yo creo que tuvo un éxito rotundo en el equipo nacional. Yo pienso que tuvo un éxito rotundo. Quizás no tuvo el backup de la federación como está como ente, pero sí tuvo un éxito rotundo con el equipo nacional. Y yo lo coloco en la quinta posición ahora mismo. Muy bien. Charlie, para ti esto no debe ser nuevo, ¿verdad? Porque en el voleibol fantasy, tanto masculino y femenino que hicimos en mayo, se seleccionaron entrenadores. Tú participaste de ello. Incluso tú llegaste a la final de ese voleibol fantasy, ¿verdad? Así que, ¿cuál es tu número cinco, Charlie? Todos estos entrenadores, muy buenos amigos, todos caballetes. Ponerle quién es el cinco, el tres o el dos. A mí eso es, ¿sabes? Yo no le quiero poner el valor del trabajo a nadie, pero siguiendo la línea del juego, la persona que yo tengo en el número cinco es una persona que desde el 2011 al 2019 no ha estado muy activo, pero es un gran entrenador. Tuvo una final hace algunos tres años, si no me equivoco, con San Sebastián. Y en esa posición número cinco yo tengo a Humberto Rodríguez. Muy bien. Sí, Humberto Rodríguez se enfrentó en la final contra Javier Gaspar, en donde Guaynabo lo domina. Esa fue la última vez que Humberto coachó. Sí, correcto, correcto. Anterior a eso, pues no ha tenido tantísima participación. Luego estuvo este, estuvimos en Mayagüez en el 2011. Después de eso, él estuvo en San Sebastián, yo creo que algunos dos años. Pero tuve esa final y por eso lo tengo en la posición número cinco. Sí, es importante, ¿verdad? Que estamos evaluando 2011-2019. 2011-2019. Eso es así, eso es el juego, 2011-2019. Henry, ¿cuál es tu número cinco? Pues mira, de esos cinco caballotes que hay allí, aunque hay doce caballotes entre mujeres y hombres, los cuales respeto, aprecio y grandes compañeros, todos. Bien difícil esto, pero concuerdo con mi compañero Miguel Rossi, pongo en el número cinco a Javier Gaspar. Javier Gaspar ha hecho un gran trabajo en las dos selecciones, femenino y masculino. Es un entrenador sumamente exitoso, estructurado, igual que todos. Pero en estos momentos, pues Javier Gaspar yo lo pongo entre los top cinco, en el número cinco a Javier Gaspar. Ese es el hombre caballete en estos momentos y le queda mucho bolígol para dar. Muy bien. Miguel, seleccionaste a Javier Gaspar en el número cinco, actualmente uno de los entrenadores con mayor nombre, ¿verdad? Y que ha estado en la voz de mucha gente, ¿verdad? En estos últimos tres años. Tengo mucho interés de saber quién es tu número cuatro, Zúmbalo. El número cuatro, yo me muero las palabras a todos los compañeros, aquí lo que hay son doce caballetes, ¿verdad? ¡Ese es magnífico! ¡Ese es magnífico! Si los dos hicieran un buen trabajo, yo creo que no hubiese problemas aquí con los equipos nacionales, pero eso es otro tema. Mi número cuatro es Quique Ruiz. Quique Ruiz, ahí está. Quique Ruiz, el número cuatro para Miguel. Dímelo, Charly. Seleccionaste a Humberto Rodríguez. ¿Quién es el cuatro para Charly Ramírez? Este... El número cuatro para mí ha sido el entrenador del equipo nacional femenino por el último ciclo. Este... Es un coach que no ha ganado este campeonato todavía, pero ha hecho un gran trabajo. Y como entrenador ha evolucionado grandemente. Este... No he tenido la oportunidad de ver su trabajo presencial, pero muchas jugadoras me han comentado de su trabajo y que es un trabajador. Y ese puesto número cuatro, este... Yo tengo a José Miele. José Miele. Desde que comenzaste a hablar, sabía que eso es lo que ibas a mencionar. Y quiero hacer una pausa aquí porque yo he entrevistado a José Miele y yo voy a estar desarrollando unos highlights de lo que él dijo y de lo que él habló en esa entrevista. Él prácticamente abrió su corazón, su pecho, su alma completamente conmigo. Y voy a estar proveyendo esos highlights pronto. Así que estén pendientes a Bolimanía TV porque eso viene. Pero le voy a dar un adelanto. La historia que ustedes van a ver en esos highlights, y para los que no vieron la entrevista, sobre el sentimiento que él tuvo cuando Puerto Rico llega a las Olimpiadas, te va a caer con la boca abierta. Así que no voy a decir más porque estén pendientes a esos highlights de José Miele que son duros. De verdad que un impacto bien grande todo lo que el voleibol le ha hecho en su vida personal y en su carrera profesional. José Miele, saludito papá. Ok. Shirley Ferrell seleccionó... Voy a hacer trampa, voy a hacer trampa. Seleccionó al gallo. Seleccionó al gallo de David Alemán en el número cinco. ¿Quién está ahí en el cuatro para Shirley Ferrell? Pues en el cuatro yo tengo, ¿verdad? Se me hizo bien difícil. Así que voy a hacer trampa. Soy la única nena así que tengo ese beneficio. Voy a tomarlo. Humberto y a Quique. Por cómo estudian el voleibol. Porque, oye, aquí hay muchos excelentes dirigentes. Pero esto que yo escogí fue más bien su visión. Cómo estudian, cómo se mantienen al día, ¿verdad? Y Humberto y Quique han sido conocedores. Son conocedores. Personas que ven el voleibol de la forma académica, ¿verdad? Una de las cosas que mi papá, ¿verdad? Que al ser olímpico, me imagino que eso le dio un beneficio. Es que me dice, ustedes no estudian su deporte. Yo me sentaba antes con las enciclopedias. A ver, a qué atleta yo le tenía que ganar. Y con eso yo entrenaba. Y buscaba qué hacía para ser el mejor. Bueno, pues yo entiendo que estos dos son unas escuelas del voleibol. Y enseña. Más que todo, enseña. Y eso es bien importante. O sea, tú me estás queriendo decir que tú me uniste dos entrenadores en la posición número cuatro. Y qué bomba. Porque son Humberto y Quique. Y tenemos que aceptarlo porque eres la única femenina. Ok. Sí. Y fueron la pareja, fueron la pareja de dirigentes asistentes cuando los centroamericanos que Quique, porque Puerto Rico se acta con la medalla de oro. Sí, sí, sí. Y él se ganó un café de mi parte. Gracias por la palabra. Miguel salvando aquí a Charlie Ferrell. Pidiendo cacao porque no podía escoger entre dos. Y tuvo que decir los dos. Está bien. De paso, ambos están en la comisión técnica de entrenadores nueva que está formalizando la federación. Eso es así. Una descasualidad. ¿Ustedes ven? Y ambos fueron parte del curso internacional de nivel número tres. Que, by the way, yo no lo había dicho antes, pero yo fui parte de ese curso y del nivel número tres. Así que ya, por fin, tengo la certificación de nivel tres. Ok. Vámonos aquí con Henry. Henry, tuviste a Javier Gaspar en la posición número cinco. ¿Cuál es tu cuatro? El cuarto para mí, Quique Ruiz. Un gran conocedor, veterano, coach de selecciones nacionales, ganador de campeonatos en la Liga Superior. Este, en ambos, este, en ambos, este, como dijo Sherly, Quique es un conocedor de voleibol que gusta mucho del buen fundamento, unas relaciones interpersonales con jugadoras, administración muy buena. Quique es un caballero dentro de la cancha, un gran competidor, y realmente, este, tengo mucha admiración por Quique. Que, nada más de saber, cuando uno muere un poquito la historia de Quique, por encima, Quique tuvo la enfermedad del, de, eh, Guilán. Guillén Baré, Guillén Baré. Guillén Baré. Se quedó allí para ser asistente, eh, simplemente por estar con el equipo nacional, por el respeto a los jugadores y todo, y estuvo dispuesto a bajar de dirigente a asistente de Caldona y estar allí. Y eso merece mi respeto total, como persona deportista y, y entrenador de corazón de, 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 de Quique Ruiz. Así que, Quique para mí es el número cuatro. Sí, eh, Quique Ruiz, miren, yo voy a hacer otra pausa aquí. Eh, hay un, una página, ¿verdad?, de Wichel González, que es Bollichat, ¿verdad? Él ahora, pues, la paró, ¿verdad?, porque él tiene sus cosas personales. Pero él entrevistó a Quique Ruiz y esa fue la entrevista más emotiva que yo he visto en esta pandemia, ¿ok? En donde cuando Quique habla sobre esa enfermedad, a mí sí me hizo un taco. Así que, eh, las personas, ¿verdad?, los exhortos que vayan a Bollichat y busquen ese video de la entrevista de Quique Ruiz, porque, de verdad, como Quique explica todo lo que él pasó con esa enfermedad y cómo fue el proceso de recuperación, si a ti no se te hace un taco como a mí es porque, de verdad, que tú no, tú no tienes cariño por la gente de Bollichat, definitivamente. Él le llama la segunda oportunidad de vida que Dios le dio. Eso a mí mismo, eh, fue algo bien, bien espectacular, muy parapelo, ¿verdad?, que los exhortos vayan a Bollichat y vean esa entrevista de Quique Ruiz. Oye, pero miren, déjame volver a esto aquí, Charly, tú vas a tener que ayudarme aquí a secundar esta moción. Yo voy a tener que pedirles a ustedes que me envíen los resultados antes del programa, como hice en la final de Bollichat Fantasy. Porque la semana pasada, Miguel con Chori, Miguel con Henry, van los dos con el mismo pato, espero que ustedes se hablan y se ponen de acuerdo para venir aquí a mí. Oye, trabajamos juntos en Mayagüez, trabajamos juntos en algo con eso. No, Miguel y yo tuvimos muchos años de pareja, de trabajo. No, pero mira esto, ok, los voy a velar. Conocemos más o menos lo mismo. No, los voy a velar, entonces aguanten que tenga a Miguel solo y Henry Sol y Chori Sol en otros lados, que nunca estén juntos aquí en el programa. Ok, Charly, Humberto Rodríguez 5, José Miel es número 4, ya estamos entrando en los top 3. ¿Cuál es ese número 3 para Charly Ramírez? Mi número 3 es el señor Javier Gaspar. Ok. Creo que hemos visto con Javier en los programas nacionales un verdadero recambio. Creo que el trabajo que empezó haciendo Javier con el equipo femenino fue espectacular. Qué pena que no pudo terminar su ciclo, pero Javier es un gran entrenador. Aquí ganó múltiples campeonatos con Guaynabos. Es una persona estructurada, seria, que goza del desrespeto de todo el mundo y por eso lo tengo en esa posición ahí, Javier Gaspar. Muy bien, Javierillo está en la posición número 3 para Charly Ramírez. Charly, se te acabó la oportunidad de tener dos en un mismo reglón, ok, vamos a aclarar eso desde ahora. Eso fue una sola vez. Este, tuviste al gallo en la 5, Quique y Humberto como si fuesen gemelos ahí inseparables en la 4. Estamos asumiendo que nacieron pegados, tú sabes que no se pueden despegar y pues no se puede saber que es uno. Ay, Javier. Dame el número 3 para ti. Yo no solamente lo pensé, mis compañeros me apoyaron, así que la emoción queda ahí. Ok. Este, en el número 3 concuerdo con Charly, este, Gaspar para mí, además de que ha sido mi coach, ¿verdad? Y no significa que lo estoy poniendo ahí para que no me siente ni nada de eso. Lo pongo ahí porque entiendo que ha logrado mucho en poco tiempo. Él no lleva tanto como muchos de los otros, ¿verdad? Este, y ha logrado mucho. Entiendo que es un visionario del bolígol, que cree en los procesos y él siempre no lo ha repetido, y él es fiel a los procesos. Triste, ¿verdad? Que no tenga alrededor quien apoye esa misma visión, aunque tenga gente que quiera acelerar todo, pero, bueno, este, es parte de él y él lo ha sabido llevar como un caballero. Entonces, no solamente por lo buen dirigente, por el visionario, por el intelectual del deporte, sino también por a estos caballeros que dicen que más que caballeros son damas. Pues yo creo que Javier Gaspar, por todo eso y mucho más, merece estar en esa tercera posición. Y es admirable lo que Gaspar hizo en masculino con esos mates de Guaynabo, mano. Con la selección, miren la cantidad de la selección que tuvo con nosotras. No tuvo al mejor talento, oye, sin quitar, porque hasta yo misma, yo tuve que estar, yo estoy consciente que había jugadoras que tenían que estar ahí. Y él estuvo en los años donde no tenía a Karina, donde no tenía disponible a Ori, donde no tenía disponible a FEPA, donde no tenía disponible a muchas jugadoras excelentes, ¿verdad? Y él, como quiera, mantuvo resultados. Por más que sintiera presión, por más que le estaban diciendo cosas, él sabe sacarle a una jugadora que venga a servir nada más y a defender. Él le sabe sacar a esa jugadora, y eso es de admirar, porque él simplemente sabe lo que tiene que hacer. Sí, no, y... Ajá, Miguel, dale. Le dio la oportunidad. Primeramente, hizo un programa nacional en dos caminos, con un equipo A y un equipo B. Eso fue lo primero que hizo. Y segundo fue que trajo el juego y le dio oportunidad en el show grande a una jugadora que muy poco, y con esta mano me atrevo a contar los cuantos, le dieron oportunidad que es a Alba Hernández. Puerto Rico no tiene una jugadora que mira 6 pies 9 pulgadas, y la que tiene... Ocho. 6, ocho. Realmente he visto que tres personas han trabajado con ella. Ahora en la universidad, Carlitos Núñez en el equipo nacional, y Javier Párez en el equipo nacional. Después de ahí, no ha habido más nadie que trabaje con ella. Sí, y que, ¿verdad? Sí, porque Alba Hernández no estuvo el año pasado, la sacaron de la selección nacional, y eso es otro tema. Charly, ¿vas a comentar algo? No, no, no. Totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel. Xiomara, de todos ellos, pienso que Xiomara hizo un trabajo espectacular con ella en la UPI. En Amazonas. Exacto, y cada vez, esa muchacha, todos los años viene jugando mejor y mejor y mejor. A ver, de verdad que felicito a cada uno de esos entrenadores, pero en especial a Xiomara por ese gran trabajo. Y volviendo a Javier Gaspar, ¿verdad? Que fue lo que comenzamos a hablar. Javier Gaspar, yo entiendo, y esto es mi opinión personal, aquí los entrenadores de esta nueva era, a nivel de campeonato y a nivel profesional internacional, tienen que jugar con los números y tener un buen estadístico a su lado. Esto es, eso de Michael Jones, el Cari Pipe en la cancha. Y ahora es el coach con un estadístico. No es tanto el asistente. El estadístico actualmente tiene un rol bien importante. Bien importante. Y Gaspar ha sido de los pocos entrenadores que domina el trabajo de estadístico. y Gamaliel Santiago que usted tenga, ¿verdad? Y hay otros estadísticos, ¿verdad? Pero Gaspar ha sido, es uno de los entrenadores, uno de ellos, que trabaja muy duro la parte del estadístico en términos de comunicación, de qué información tú me tienes que dar a mí en este momento preciso, para yo tomar mis decisiones. Javier tiene una combinación, Javier, perdóname. Javier tiene una combinación de la experiencia que él estuvo como jugador con el equipo nacional de los Estados Unidos, ¿verdad? Y en Estados Unidos el entrenamiento se mide a base de números. Todo corre a base de estadística. Esta es parte de la idiosincrasia de... Y obviamente esta formación, pues él la trae aquí a Puerto Rico para... ¿Verdad? Y rindió frutos. Lo que pasa es que no hubo la paciencia para esperar que el fruto diera al ciento por uno, ¿verdad? Dió frutos, pero no hubo la paciencia. Sí, y de eso es otro tema que también vamos a estar hablando, en donde voy a presentar unos highlights de la entrevista que tuve con Miguel Rossi y con Javi Cruz sobre ese tema de las selecciones nacionales. Es que mira, aquí hay material para que nos entretengamos hasta Navidad, de muy gente, así que pendiente a Bolivania TV. Henry, y ahora con Cherli, chacho, vamos a gozar. Henry, posición 5, Javier Gaspar. Posición 4, Quique Ruiz. Dime tu número 3. Número 3. Una persona que admiro mucho, que le debo mucho. Lo que yo soy como entrenador se lo debo a este caballero. Es una persona que tiene un conocimiento del voleibol extraordinario. Me refiero a Humberto Rodríguez. Humberto es un conocedor de la A, la Z, en los fundamentos. Un conocedor de sistemas de juego, cómo enseñar el juego, cómo pensar en el juego. Me gusta mucho de estadísticas. Tuve la oportunidad de estar no solo con Humberto, sino con Huito Acevedo, que es el estadístico de la selección masculina. Huito es uno que en los números es increíble. Y tuve la oportunidad de que, pues, lo poquito que sea, se lo debo a Humberto, junto con Israel García. Pero Humberto es un conocedor de la A, la Z. Hay que recordar que Humberto tiene cerca de 7 a 8 campeonatos. Tiene 3 con Arecibo, corrido, femenino. Estuvo con San Sebastián un campeonato, con Lares, con Aranjito, con Corozal. Es el único puertorriqueño que ha dirigido en España en 1992. Yo me acuerdo que yo estuve con él en el 91 y en el 92. En el 92, él se va para dirigir una oportunidad que estuvo en España. Es un conocedor de la A, la Zona Nacional. Como sabemos, uno de los pocos entrenadores, diría yo, él y Israel, en tener los tres niveles internacionales, es Humberto Rodríguez y Israel García, que en paz descanse. Y considero que sin lugar a dudas, Humberto Rodríguez, número 3, y porque no estuvo muy activo del 2011 al 2019. Y con todo y eso, yo pongo a Humberto Rodríguez en esa posición. Sí, no, Humberto. Ajá, Charlie. También quiero abundar, hago eco a las palabras de Henry. Humberto, para mí, ha sido la persona que me ha dado mis grandes oportunidades en el voleibol superior, tanto en la selección. De verdad que, y lo que dice Henry, yo lo viví. Yo lo viví. Es una persona, es un trabajador incansable, una persona sumamente estructurada, una mente brillante del voleibol. Él creo que es un gran entrenador, es un gran entrenador. Pero yo lo puse en la 5 por lo mismo que dice Henry, que no ha estado muy activo, pero sin duda alguna de los mejores en la historia. Sí, no, definitivo. Y yo tuve el privilegio de entrevistarlo, así que pueden ir a Bolimanía TV en YouTube y pueden buscar la entrevista con Humberto Rodríguez, donde hablamos de esa historia que él estuvo en España y de muchas cosas, logros que tuvo aquí en la isla. Un saludito a Humberto, que siempre ve a Bolimanía. Ok, Miguelón, aquí vamos. No me digas, no me digas, porque entonces sí que voy a tener que hacer una pausa aquí y me van a tener que enviarle ustedes el 1 y 2. No, 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 no va a ser Humberto. Ok, ok, ok. Dame tú 3. El número 3, yo creo que es un veterano de la isla de juego. Creo que fue el dirigente, si mal no me equivoco, tuvo 10 años consecutivos ganando su campeón en Puerto Rico. Y luego de ahí creó una diarrea en unión a Papo García en Incagua. Y mi posición número 3 es para él, Epique o la Paga. Epique. El gran Epique. Ave María, que mucho le gustaba darle al piso con los zapatos sin media. Ave María, ese era su... Pataleo, pataleo, pataleo. Sí, eso era su train, Marlena. Tú sabes, con los pantaloncitos, zapatos bajitos sin media y darle contra el piso ahí con los zapatos, ahí peleando con los árbitros. Bravo en la línea. Bravísimo. Bueno, en el Bolívar Fantasy, yo recuerdo, bueno, aquí tienen que seleccionar el entrenador que va con su equipo. Muchachos, y cuando estaba ahí avioneta para día, había que tener el Epique como entrenador. Bueno, recuerdo, todo el que tenía avioneta en el equipo seleccionaba a Epique. Epique fue el único dirigente que controló a Papolito López en su época del piso. Y eso era otro, Papolito, exacto, que ese era otro voladito también. Pero oye, qué talento, ¿eh? Y de eso sí que... Una virtud que tiene Epique es su relación con los jugadores. Es un entrenador que le gusta conocer la parte humana de los jugadores. Y yo creo que eso le ha ayudado grandemente a través de los años. Sí. Y tremendo asistente con el Gallo. De verdad que trabajaron juntos en la selección. Y David Alemán, ese era como su hermanito. De verdad que para donde quiera que iba David, Epique, vente conmigo. Recuerdo. Ok, Shirley. Vamos allá. Julia, tienes al Gallo en la 5, Quique y Humberto, los gemelos, que no se separan en la 4. Voy a seguir con este vacilón contigo. Tienes a Javier Gaspar en la 3. ¿Cuál es tu número 2? Mi número 2, y no por quitarle porque también pudiese ser el número 1, ¿verdad? Pero mi número 2 es por el trabajo. Y yo por el trabajo que es en este ambiente, ¿verdad? Me esté paracionada. La primera mujer, ¿verdad? En ganar un campeonato como dirigente. Y no lo digo por ser feminista, de que solamente por mujeres, porque yo soy... Yo tengo hermanos, así que yo defiendo también a ustedes los varones. Pero entiendo, y nada más que tú me tengas aquí, significa que entiendes que la mujer es importante, ¿verdad? En el deporte. Yo estudié, y para hacer un cuento corto, ¿verdad? Administración de servicios recreativos y deportivos. Y lo primero que me dijeron es, esto es una profesión de hombres. Y yo creo que Xiomara ha estado en una profesión dominada por los hombres y ha salido bien, ha sido exitosa y ha buscado las maneras, ¿verdad? Y también entiendo que ella con poco también hace mucho. Vamos a poner, por ejemplo, la Yupi. Nadie pensaba que iba a ganarle al trabuco que tenía en el 2010 no mes, con Fefa, con Stephanie Henry, estaba yo, estaba Gemini Mojica, Wendy de Colosa. O sea, era un trabuco y su cara, con su, Chara no estaba en ese momento, Chara entró al otro año. Ah, es verdad, mala mía, disculpen, fanáticos. Y nos ganó. Y eso dice mucho, y Xiomara tiene esa fama, ella puede hacer equipos o personas que a lo mejor muchos no esperan, hacer, tomar un rol y que lo hagan bien, le saca. También estudia el voleibol. Y como dije, yo creo que lo más grande de ella es que es una mujer que ha batallado entre un ambiente de hombre y lo ha hecho con honores. Muy bien, y quiero hacer una pausa aquí y quiero públicamente dar las gracias nuevamente a Shirley por aceptar el reto de estar en Fantasy Focus. Yo entiendo que este programa sin una fémina no iba a funcionar. Y Shirley aceptó el reto, lo sigue aceptando y espero públicamente, ¿verdad? Que lo siga aceptando. Este, porque de verdad que cambia la perspectiva y es como debe ser, ¿ok? La fémina tiene que tener un valor en el deporte y yo lo voy a seguir promocionando donde quiera que yo me pare con este programa y con otros programas que quiera hacer, ¿verdad? Porque yo soy así, yo me invento cosas de la nada. Ok. Bueno, gracias a ti. Xiomara, saludito. Ella es Missy Bolimanía TV, chacho, está en todos los programas conmigo y la pasa espectacular, pero sobre todo con mucho respeto, es una olímpica, ¿ok? Y al final de este programa tengo una pregunta para todos ustedes que vamos a revolucionar el final de este programa. Así que pendientes, no se vayan porque al final se pone esto bueno. Ok, vámonos ahora con Miguel. Voy a tirar Miguel primero que Henry, a ver si esto cambia un poco. Miguel, Gaspar, Quique, Ruiz, Pique, te fuiste como que conocimiento, boom, te fuiste duro para la línea que viene ahora para el 2. Para mí en la posición 2 está uno de los primeros que tuvo Puerto Rico, mentor de Henry Gasol y mentor de muchos en la zona oeste. En unión a Israel García, en unión a la zona oeste, a Golejil, a Raúl Americano Hernández. Yo tengo que coger a Humberto Rodríguez en la posición número 2. No lo coloco en la posición número 1 por su resumen, pero su resumen es sumamente impresionante. ¿Verdad? No solamente en bloques en campeonatos, sino en programas establecidos, en la forma que fue también parte de los propulsores de crear una asociación de entrenadores, al igual que Burry López, que son coaches, ¿verdad? Y quizás no están en esta lista. Pero no lo coloco en la primera posición porque, como decían ahorita cuando hablaban sobre él, ha estado medio activo, más inactivo que en esta última década, en la línea. Pero sin lugar a dudas, resumen que tiene Humberto, es un resumen demasiado poderoso para no estar entre los primeros dos de este top 5. Sí, porque Humberto... Recientemente exaltado el Salón de la Fama. Sí, con Piqui y Soto, los dos a la misma vez. Humberto, obviamente, ¿verdad? El fantasy que estamos evaluando es de la pasada década, pero a pesar de que no estuvo muy activo en la línea, siempre ha estado activo, ¿verdad? En el desarrollo del deporte. Que eso también, ¿verdad? Cuenta como entrenador, ¿verdad? Porque no hay que estar en superior para tú ser bueno. Bueno, para que tengan, como dicen ustedes, para que tengan la exposición, superior la exposición, pero detrás de las cortinas hay muchas cosas que se pueden hacer que fuera de esa exposición. Ok, Henry, dame tu número 2. Tienes a Gaspar 5, Quique Ruiz 4, Humberto Rodríguez 3. ¿Quién es el número 2 para Henry Collazo? Tal y como tengo ya el número 2 y el número 1, cualquiera de los dos podría estar en la posición, pero lógicamente vamos a escoger un número 2 con todo el mérito y el respeto que merece el número 2, y el número 1, y el número 3, 4 y 5. Exacto. Para mí, lo conozco bastante bien, hemos compartido en juego. Es una persona que tiene 10 campeonatos en la liga, un sinnúmero de campeonatos en la AY. Ha sido director atlético de Río Piedra, estuvo en las dos selecciones nacionales. Ha tenido éxito con las dos selecciones nacionales. Me refiero al compañero y amigo David Alemán. El gallo. El gallo. David Alemán es un entrenador que es un all around, como digo yo. Tiene un poquito de muchas cosas. Ha sido uno de los entrenadores más exitosos. Si más bien no recuerdo o estoy mal, me corrigen. Pero David tiene 10 campeonatos en esta liga y no es fácil tener 10 campeonatos cuando David Alemán no es una persona de tanta edad. David me imagino yo que ronda más o menos en mi edad o un poquito menos. Pero ha sido, está activo todavía y eso es algo que uno tiene que tomar en consideración. Se mantiene al día. Creo que David Alemán es el número dos definitivamente para ti. Muy bien. Charly. La diferencia que David todavía tiene es pronesto. Miguel, para la próxima te quiero sin gorra para que te vacíe. Ah, ok. Me fue blanco también. Para que esté a nivel de nosotros. Ok. Charly. Número cinco, Humberto Rodríguez. Número cuatro, José Mieles. Número tres, Javier Gaspar. ¿Quién está en el número dos para ti, Charly? En el número dos, es una persona que al igual que los otros compañeros, admiro, respeto. Tuve la oportunidad de trabajar con él en su primer año como entrenador. Ha sido, fue olímpico. Es una persona con una mentalidad increíble. Yo quisiera que nosotros aquí en Puerto Rico le sacáramos más provecho a Ramón Monchito Hernández. Creo que Moncho es una mente privilegiada. Estuvo con la selección masculina cuando estuvo con Cardona. Fue la mano derecha de Cardona. Pienso que era el que debía seguir después que Cardona se fue. Pero realmente Ramón Monchito Hernández tiene una mentalidad espectacular. Un profesional en todo el sentido de la palabra. Una persona que goza del respeto. Y para mí Moncho Hernández. Y en ese 2000, eso fue 2008. Llegamos a finales. Y yo diría, me atrevo a decir, que con una de las franquicias, con la nómina más bajita en toda la liga. Hizo un gran trabajo y eso yo lo vi de cerca. Sí. No, excelente ser humano, entrenador y conocedor. Oye, y tengo que mencionar esto. En el Volleyball Fantasy, cada vez que él era el jurado, a mí me caían chinches los panelistas. Porque como él era jurado, no lo podían seleccionar como entrenador. Y eso era una pelea. Así que, bien famoso el Monchito en el Fantasy de Bolimanía. Tanto como entrenador y como jugador, ni se diga también. Así que... Moncho yo creo que fue catalogado, si mal no recuerdo. Como uno de los jugadores más completos que tuvo Puerto Rico en su posición. Y tengo que hacer este paréntesis porque si no me da un infarto. Moncho fue víctima, fue víctima, Moncho, del sistema de apoderados y el equipo nacional. Por tema, no voy a hablar más nada. La historia, la historia, la historia lo marca así. Moncho no está. No estuvo en el equipo, ese equipo que habla Charlie. El equipo nacional de varones después de Cardona, porque él tuvo seis diferencias. Con los apoderados del Bolívar superiores masculinos para dejar de practicar a los jugadores del equipo nacional. Y él muy elegantemente le dijo, ustedes son los dueños, tenganlo ustedes y se acabó el problema. Muy bien. Cuando... Cuando... Ya he dicho, caso cerrado. Cuando... Cuando yo... Eso cae en el renglón de curva o... No, eso... Mira, yo te estoy pensando, Charlie. ¿Qué picheo fue ese? Porque eso es una culpa con una red. Oye, pero fue... Pero la realidad. Como yo estaba todo en el periódico. Charlie, imagínate... Charlie, imagínate si me dejó pensando qué tipo de picheo fue que iba a decir, la próxima vez que Miguel Rossi venga a Fantasy Focus, voy a cambiar el nombre del programa. Voy a decir, el desahogo de Miguel en Fantasy Focus. Lo que pasa es que Miguel se acordó de lo que yo dije a principio. Lo que pasa es que, ¿sabes? Yo no quise abundar mucho en el asunto, pero Miguel metió la gente ahí a 100 millas. Vamos lo que es tarde. Tacho, siento que alguien lo vio venir. Quiero decirlo. Quiero decirlo. Esa es historia. Eso es parte de la historia y la historia no se calla. Dilo ahí. Seguro que sí. Ok, vamos ahora. Ahora sí, vamos al top número uno. Vámonos, oye, vámonos a comenzar con Henry. Vamos con Henry en esta. Vamos con Henry. Henry, dámela ahí tu número uno. Ok, en el número uno tengo a un entrenador que fue reclutado por David Alemán para que lo asistiera en un mundial. Es una persona que es un obrero del voleibol, que tiene el respeto de la jugadora. Una cualidad que tiene este entrenador es que las jugadoras juegan para él. Juegan para él. Una persona que mantiene una disciplina bien estricta con las jugadoras, pero están dispuestas a jugar para él. Los resultados de él hablan por sí solos, está en la Liga Superior activo actualmente, tiene nueve campeonatos, pero no es que tenga nueve campeonatos, es que tiene una consistencia. A mí me gusta mucho esa palabra, lo que es la consistencia, porque eso significa que lo haces bien hoy, mañana y pasado y te mantienes en esa línea. Y cuando hablamos de este entrenador, hablamos que tiene tres campeonatos con Carolina, donde tuvo jugadoras difíciles como Porter, la controló muy bien. Tiene un campeonato con Tua Baja, que son cuatro, pero tiene cinco con Caguas. Cinco campeonatos bien estructurados, bien hechos, bien ganados. Y el único dirigente en poder hacer historia, que estuvo en una olimpiada, se llama el compañero y amigo Carlos Núñez. Yo tengo mucho respeto por Carlos Núñez, que es mi amigo, hemos estado en contra, es un conocedor del voleibol, una persona que estudia, una persona que se faja, una persona humilde, es triste y fuerte con su jugadora, es como debe ser, y se ha ganado el respeto de muchas personas. Viene de abajo, viene de la escuela del gran amigo Nino Angulo, una escuela excelente allá en Carolina. Y fue reclutado, me acuerdo cuando fue reclutado para las selecciones nacionales, bajo la tutela de Papo García. Y luego Papo, actualmente su asistente en Caguas. Carlos Núñez, una persona que tiene unos valores bien increíbles y muy fiel a las personas que lo rodean. Yo le tengo mucha admiración a Carlos, y para mí él es el número uno. Muy bien, ahí está Henry Collazo con el número uno en Carlitos Núñez. Charly, vamos contigo. Humberto, Miele, Gaspar, el gran Monchito, ¿quién está en el número uno para Charly Ramírez? En mucha vuelta, Carlos Núñez. Tengo a Carlitos, porque a mí, yo estaba comentando a Miguel que de los campeonatos, ok, fine, chévere, pero a mí un campeonato no me define al entrenador. Sin embargo, me llama más la atención el respeto que las jugadoras le tengan al entrenador y la admiración, y que las jugadoras quieran jugar para él. Entonces, Carlitos Núñez es un entrenador, aparte de todos los campeonatos que ha ganado, es una persona seria, estructurada, trabajadora, goza del respeto y la admiración, porque la realidad del asunto es, es un entrenador que las jugadoras les gusta jugar para él. ¿Ves? Entonces, cae en esa combinación con Caguas, pues obviamente es una combinación ganadora, ¿ves? Entonces, por eso lo tengo en la posición número uno. Muy bien. Yo voy a dar mi opinión ya mismito. Charly, posición número uno, tíralo. Pues mira, yo estoy de acuerdo con los compañeros, ¿verdad? Nadie le va a quitar en su resumen que es el único dirigente del bolígol femenino, hasta el presente, en haber llevado el bolígol a una olimpiada. Uno, control de personas que son estrellas, lo que muchos le llamaríamos estrellas, sabe control de esas jugadoras. Había mencionado, los Lakers en esta era, donde tenían un Shaquille O'Neill, un Kobe Bryant, ya no hubiese sido lo mismo sin el dirigente que tú tenías. Y Carlitos, para mí, es ese dirigente que puede tener estrellas y las puede manejar de una manera que lo respetan. Que tú puedes salir con él, tener una conversación de amigos, pero en la cancha, él es tu dirigente, y bajas la mirada porque él te está hablando. Gris, cuando te grita, porque mucha gente dice, no hay que gritar, él grita, pero nunca le ha faltado respeto a nadie. Él te puede estar insultando para otros, pero tú como jugadora no lo sientes así. Yo nunca me sentí ofendida, y lo tuve aquí, cuando no había COVID, tú sabes, recibiendo todo eso, y nunca me sentí ofendida, ni que me estuvo faltando el respeto. Ya, lo Carlitos, de tirarte esto ahí, de la baba, a la Shirley en la cama. Sí, toma decisiones, toma decisiones, porque nosotros en este listado tenemos grandes entrenadores. Pero Carlitos es este dirigente que está en la línea y toma decisiones sin miedo, sin miedo, jugadoras que en medio, de momento Caguase le lastimó todo el mundo, y de momento una jugadora, una acomodadora que fue a Shribach, que la puso a jugar medio. Y le salió, y puso a Char a tirar la bola, y le salen las cosas. Entonces, esos son los tipos de dirigentes que tú tienes que aprender, que tú quieres tener, y estudia el voleibol, ¿me entiendes? Sí, tengo grandes coaches ahí que enseñan muchísimo, posiblemente estos más técnicos, pero ahora la verdad, Carlitos, pues lo de las olimpiadas, y eso de tomar decisiones, yo creo que no todo el mundo lo tiene. Y voy a decir más, y que me caigan chinches. ¡Uy! Caguase, posiblemente, y en mi libro, Caguase sin Carlitos, posiblemente no tuviese, con la misma plantilla, los cinco campeonatos que tengo. Ese es el Let's Sherry on top. Tú puedes tener grandes jugadores, pero necesitas tener a alguien que domine y que pueda llevar a esos jugadores a lo mejor. Y yo creo que sin el equipo de trabajo, porque Carlitos siempre vea con su equipo de trabajo, Patricio, Yel, ese grupo de trabajo, Caguase posiblemente no tuviese esos cinco campeonatos como lo han ganado sin Carlitos Núñez. Ahí está. Consistencia total. Ahí está. Charlie está diciendo que no es el Trabuco, que es el hombre que está detrás del Trabuco. Así que si íbamos, si iba Miguel, Henry o Charlie o yo para allá, no íbamos tal vez a ganar. Ok, muy bien, la opinión. Eso es lo que hay. Miguel, decisión unánime. Unánime. Sin lugar a dudas, yo concurro mucho con lo que dice Sherry y me transporto entonces cuando la pareja en Caguase era Epique y Renato. Epique, Rato, Manota y Papo Castilla, ¿verdad? Esos eran los cuatro que estaban. Pasaba exactamente lo mismo como maneja Carlos mismo. Caguase, por los últimos, yo me atrevería a decirte que por los últimos 15, 18 años, ha venido al mejor talento nacional local. Lo ha reunido Caguase en su plantilla del equipo superior. Eso, ah, para cualquiera uno puede pensar de caso, es fácil. Tienen la mitad de la selección ahí o tienen tres cuartas partes de la selección y es fácil. Eso no es fácil. No. Tienen muchas ahí que son líderes y poner seis, siete, ocho jugadoras que son, la madre, ocho de las doce de Puerto Rico, ¿verdad? O si tú le sumas dos refuerzos, como en el caso de Betania de la Cruzó en Caguase, como en el caso de Andrés Vargas que jugó en Caguase, o sea, tú tienes, no ocho, tienes diez jugadoras internacionales de un nivel y todas le jugaron a él. O sea, eso es, es un don, realmente es un don. Tú poder hablar fuerte a un jugador y que el jugador termine amándote, eso es un don. Cuando digo amándote, lo digo, ¿verdad? Sí, no, no, claro. Y queriéndote y respetándote y admirándote más que otra cosa, ¿verdad? Claro, y Chelli la acaba de mencionar. Esto no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo lo tiene. Y Carlos, eso es una de las virtudes. Y el otro punto es que Carlos, de forma indirecta, ha sabido demostrarle al jugador cuándo es Carlos Núñez el individuo y cuándo es Carlos Núñez el entrenador. Y el jugador lo ha aceptado. Y eso también es otro punto difícil de poder lograr. Porque se tienden a cruzar, ¿verdad? A brincar la perja. Como yo digo, la perja es bien finita entre la persona como individuo y la persona como entrenador. Y esos son dones que se van desarrollando. Y sin lugar a dudas, pues, el resumen de Carlos, el que va de un equipo, ¿verdad? A las Olimpiadas. Eso lo hace merecedor. Aparte de que es el coach más ganador consistentemente en esta última década. ¿Verdad? Del gol y bolsa. Sin lugar a dudas, por Carlos Núñez, él debe ser el número uno ahí. Sí, no, definitivamente. Para mí, Carlos Núñez tiene ese don, como dice Miguel, ¿verdad? De demostrar que él, aunque él esté erróneo, tú piensas que él no está erróneo. ¿Me entiendes? Aunque él cometa un error, él tiene la habilidad de no dejar de saber a nadie que él cometió un error. ¿Me entiendes? Porque tiene esa habilidad de hacer el cambio rápido, ¿verdad? De arreglar ese error que cometió y mantener ese mismo nivel de juego y confianza de la jugadora. Y es como dice Miguel, es un don, es un don. Y no es fácil, no es fácil mantener un equipo de estrella jugando al nivel que estaba jugando. Ok, así que aquí está en decisión unánime, Carlos Núñez en la posición número uno. Después tenemos un mix, ¿verdad? De las posiciones. Yo voy a estar posteando en Instagram de Bolimanía los resultados de los top 5 de los coches. Vamos a tener una encuesta. Así que vayan a nuestra página de Instagram, Bolimanía, y ahí queremos ver su opinión. Queremos ver si tú estás de acuerdo con la selección de los panelistas del Fantasy Focus. Con Henry Collazo, Charlie Ramírez, Charlie Ferrer y Miguel Roxy.